Empezamos, dimos inicio con la fiesta federal de los distritos culturales. Es un encuentro de los 18 departamentos, previo a Vendimia, por supuesto, mostrando todo lo que tiene que ver con el desarrollo cultural, turístico, gastronómico de cada uno de ellos, montando un lindo stand, uno más bonito que el otro, con hermosos diseños y con grandes producciones gastronómicas, sobre todo. Y un escenario donde cada uno de ellos muestra una producción artística. Este año esta edición es en el Parque San Vicente de Bodo y Cruz, con entrada libre y gratuita. Dio inicio ayer y terminamos el jueves 28. Y el jueves 28, casualmente, se festeja la gran Peña de la Vendimia, en conjunto con Cadena 3, con artistas nacionales y artistas mendocinos, entre ellos Sergio Galleguillo, Los Campedrinos, La Cantada, Los Chimenos. Y varios conjuntos también de aquí de la provincia. Ya el sábado damos inicio con la bendición de los frutos, que como es parte del eje fundamental de esta gestión, se federaliza. Este sábado en el Departamento de La Paz, a partir de las 21 horas, los esperamos también. Allí damos inicio al calendario oficial. Luego tenemos ya toda una semana de actividades. Las reinas ya están también, ayer ingresaron al hotel, así es que acompañando a las chicas en los distintos eventos, en las distintas actividades que tienen que ver con la bendimia. Y bueno, ya estamos listos el otro viernes para dar inicio a la Vía Blanca, el viernes 8 y sábado 9, domingo 10 y lunes 11, Fiesta Nacional de la Bendimia y sus repeticiones.